¡Que anuncian el ministro de Salud! ¡Tenimos la renuncia! ¡Porque incumple con los deberes y los funcionarios públicos! ¡Luego, luego, luego! ¡Vamos, salud! ¡Vamos, salud! ¡Vamos, salud! ¡Vamos, salud! ¡Vamos, salud! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Tenimos la renuncia! ¡Tenimos el honor! ¡Tenimos el honor de presentarlos! ¡Qué maravilla! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos y a todas! ¡Han hecho lo mejor! ¿Qué un ser humano puede hacer? ¡Compatir contra el miedo!